1 Una gomada Una gomada Alcienco Negro, ¿quién le temerá? No más duro, señor Una señora que me hace mucho menos Una señora que me hace mucho más Una señora que me hace mucho menos ¡Juguemos en serio! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien dicho! ¡Pronto! Mi cajita ocupará millones de televisores a la edulante. Proporciona bien con los objetos, cariños, una misión, fantasías sexuales y espiados. Y no tienes que preguntar, la autócter se da. Si el conocimiento es poder, entonces Dios se desee. Y el pasado de mi mamá, nunca estoy en ese momento. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y el segundo? ¿La descubriremos aún? ¡Sí! Pero primero... ¡Vamos a nuestro concurso! ¡No! Solo un dinero, tonto. Y cinco segundos después, estos concursantes irán... ¡No sé! ¡Aaah! ¡No sé! ¡Aaah! ¡No sé! 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 ¡No sé!